En el control, seguimos en esta ventana de Aragón y lo que hacemos hasta ahora es acercarnos, como bien decíamos, a la unidad móvil de este programa y nuestra compañera Ana García Cortés a la entrega de los premios Zangalayeta. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Nos hemos acercado hasta el edificio Pignatelli porque se acaban de entregar los premios Zangaleta. Son los galardones que entrega la Fundación DEFA y en los que se reconoce a las personas o a las entidades que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Presidenta de la Fundación DEFA, Marta Valencia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes son los premiados y por qué? Este año y año pasado, porque son los del año pasado que no pudimos entregar, pues tenemos cuatro premiados. José Antonio Barrios, escultor famosísimo de nuestra tierra y que siempre colabora sin ningún tipo de condición, no solo con nosotros, con DEFA, sino con CERMIO, con cualquier identidad social. Después tenemos código arquitectura, que son los arquitectos con los que hicimos el último edificio José Mí, pero que vamos, que cualquier cosa que necesitamos enseguida colaboran con nosotros de maravilla. Después tenemos el mercado central, con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque por fin se hizo accesible, que no podíamos ir a comprar allí las personas con discapacidad física, con lo cual estamos muy contentos de que lo que se vaya haciendo, rehabilitaciones y demás, vaya siendo accesible. Y después las residencias de Petrera, Alicante, de Cocenfe, las dos, y de Cáceres, porque hasta la pandemia hacíamos un programa de intercambio de personas usuarias de nuestras residencias con ellos, ya que necesitan una ayuda, no a las 24 horas del día, pero sí bastante profesional. Pues entonces el que se puedan ir de vacaciones a otras ciudades es muy importante y que los demás vengan también y comprueben y vivan otras experiencias y conozcan a más gente. Una gala que recupera la normalidad tras la pandemia. ¿En qué momento está la asociación? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues vamos a la marchica como todos. La verdad que desde septiembre o así ya la actividad se va anotando mucho más y las actividades sí que tenemos como todos según qué actividades, si dependen de los coches, por ejemplo, el manipulado, eso es mucho más difícil. Pero bueno, ahí vamos trabajando siempre y buscando trabajos para buscar recursos y seguir trabajando, como siempre decimos, con por y para las personas con discapacidad. Es importante también ponerle voz a uno de los protagonistas de esta tarde, él es José Antonio Barrios. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Qué supone recibir este galardón? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Supone un orgullo claro y no digo reconocimiento, es otro cariñico de nuestros amigos y yo como los considero mis amigos, porque lo son, pues bueno, pues es un abracico más de ellos. Bueno, de hecho, los premios, bueno, esa escultura de los premios es suya, ¿no? Sí, 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 así es. Una estatua suya es curioso, pero le damos con todo el cariño, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí no me importa. A mí, al contrario, lo tendré en mi casa en mejor sitio. Claro, porque para mí ya no es mi escultura, es algo que detrás, lo que te he dicho, es el cariño de mucha gente de esta organización que ha peleado y pelea lo que no puedes imaginar. Se llama Libertad, ¿por qué? Y sobre todo, vamos a describir cómo es. Se llama Libertad porque es eso, la libertad. Es la libertad que nos da la conciencia de que estamos por algo y para algo, ¿no? Entonces, ellos llevan mucho tiempo ya en la brecha de reivindicando sus derechos que no estaban reivindicados. Aún falta mucho, aún falta mucho, pero esta escultura significa eso, significa ese ánimo, significa esa libertad que se necesita para trabajar día a día. José Antonio Barros, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Parta Valencia, gracias por acompañarnos y enhorabuena. Gracias a vosotros por acompañarnos. Nos quedamos, Fran, disfrutando de esta gala.